Lo otro del alimento que le estaba contando, en la página de la BBC anuncian escasez alimentaria. Y esto fue hace una semana, y nosotros te lo hablamos hace dos meses. Y en la BBC, Vane, ¿por qué lo anuncia la BBC? ¿Cuál es el motivo de la escasez alimentaria? Están diciendo, mira, si lo tengo incluso acá, están pidiendo a la gente que reduzca el consumo de alimentos y que guarde alimentos. ¿Ya? Oye, a propósito, en Chile, estaba leyendo, no sé si viste, Vane, que todo este tema de la lluvia y la helada trajeron muchos problemas para las plantaciones de lechugas, por ejemplo. Sí. ¿Cachaste? Y muchos otros alimentos. Y no solo eso, por eso yo les digo. En mi región se lo la uva, no hay vino. O van a haber problemas con el vino, probablemente. Sí, porque se lo la uva. Claro. Entonces, lo que yo les digo, aquí dice, en el Times dice, ONU alerta de catástrofe por escasez global de alimentos. ¿Se acuerdan que ese día yo les decía, chiquillos, no es nada político, no es recesión, no, es a nivel mundial? Y bueno, después sale esta noticia, que es de la BBC, pero acabo de encontrar una en el Times también, donde dice que existe un riesgo real de que, y esto lo declara la ONU, existe un riesgo real de que en el 2022 se declaren múltiples hambrunas. Dice, el 2023 podría ser incluso peor. Oye, y esto salió ahora, ¿no? ¿De cuándo esa publicación, Vane? Déjame ver si me aparece la fecha acá, aquí, aquí, aquí. 24 de junio, dice, más o menos, ¿no? 24 de junio del 2022. Y esto tú lo dijiste mucho antes en el programa Nosotros, cuando viniste para acá a la casa. Sí, sí. Me acuerdo perfecto. Y junto en el momento, incluso esto tuvo mucha repercusión mediática, lo citó Melate en el programa, lo empezaron a citar distintos medios. Y digo, fue bien heavy lo que dijiste. Y lo está ratificando la ONU. Sí. Entonces, junten alimentos. Miren, como dato, yo el otro día, bueno, yo estoy en gira. De hecho, estuve en Iquique, que les mando un besito. Serena les mando un besito. Santiago, besito. Conce, y ahora este viernes me voy a Puerto Montt. Estoy de Gira, por Chile. Y yo siempre les digo, antes de terminar, que junten alimentos, que junten de a poco. Porque cuando ya esto lo anuncien, esto se vea, va a ir al supermercado y va a encontrar, con suerte, confort. Claro. Es lo que empieza a pasar. Hay que juntarte ahora.